¿Qué es la función social de la Universidad? Las unidades académicas tienen un camino recorrido, ya sea en acciones concretas o bien en estudios puntuales y que la Universidad tiene que tener una estrategia integral de abordaje para estas preocupantes cuestiones y la verdad que hay mucho entusiasmo, mucho compromiso. Cada una de las facultades se incorporó a este observatorio, va a haber una planificación integral, se va a realizar un relevamiento de las acciones que está sosteniendo cada una de las unidades académicas, institutos y la próxima reunión ya va a haber un plan de trabajo importante para trabajar dentro de la casa, la Universidad Nacional de Tucumán en algunos temas, por ejemplo, como la cuestión de la separación de la basura, por ejemplo, los residuos. Las expectativas son muchísimas y el desafío también, por supuesto, es tan grande como las expectativas. Coordinar todo el saber que ya tienen nuestras unidades académicas, los conocimientos de todas las ciencias, tanto sociales como científicas y tecnológicas, para tratar de organizar esa información y ponerla a disposición de la comunidad y para dar algún tipo de generar información y lineamiento de manera de organizarnos para adentro de la universidad y hacia afuera para mostrar a la comunidad qué es lo que estamos haciendo y cuáles podrían ser las líneas para que nos lleven a estar en mayor armonía con la temática ambiental. Gracias.